Hola, buenos días. Aquí estamos, como habíamos comentado, para hablar de la nueva ley de blockchain y criptoactivos que fue aprobada recientemente por el Consejo General, que es como el Congreso de los Diputados en Andorra y que fue publicada en el Boletín Oficial del Principal de Andorra el día 20 de julio, es decir, ayer. La fecha de entrada en vigor es tres meses con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial del Principal de Andorra y para hablar de este tema tenemos a mi compañero Martí Periego, muy especialista en nuevas tecnologías, en economía digital y cosas de estas, y a Dayana Díaz, que tiene mucha experiencia tanto en el mundo de la economía digital como de la fiscalidad derivada de operaciones con criptomonedas. Entonces, vamos a comenzar, luego pondremos una breve presentación, Martí, pero vamos a comenzar un poco poniéndonos en el punto de vista de la persona o del emprendedor dedicado a este mundo de las nuevas tecnologías, que, bueno, debe estar un poco inquieto porque ha salido esta nueva ley y explicarle un poco los puntos más importantes sin entrar en tecnicismo, sino... Es decir, persona que se plantea decirle que quiero inmigrar a Andorra para montar un negocio de blockchain, ¿vale? Un exchange, una minería, un lo que sea, ¿no? Entonces, si puedes explicar brevemente, porque esto tiene una conexión muy fuerte con la ley de inversiones extranjeras, ¿vale? Que también está en proceso de modificación para facilitar que los países que tienen convenio de doble imposición puedan venir, o sea, las personas residentes en países con convenio de doble imposición en Andorra puedan venir, y si puedes explicar brevemente esto, pues lo agradecemos. Voy a intentar comentar los puntos más relevantes, sin perfección de que luego más adelante, evidentemente, pues entraremos un poco más en detalle, veremos el contexto histórico, el procedimiento de la obtención de licencias más en detalle, pero básicamente a grandes rasgos para todos aquellos emprendedores que quieran venir a Andorra y desarrollar una actividad vinculada con lo que es la tecnología blockchain, criptomonedas, lo que aquí en la legislación andorra no se domina, la representación de activos digitales, básicamente el punto de partida es construir una sociedad aquí en Andorra. ¿Por qué hablamos de sociedad y no tanto como de persona física? Porque, como veremos más adelante, la ley de activos digitales tiene en mente que toda esta actividad vinculada con la tecnología blockchain, criptomonedas y los activos digitales está asociada a personas jurídicas, es decir, sociedades inscritas en el registro de sociedades del gobierno de Andorra y que han obtenido una feria licencia para llevar a cabo y desempeñar un comercio aquí en Andorra. Y además, este tipo de empresas tienen que desempeñar esa actividad económica de forma profesional y de forma habitual. Esta es la premisa sobre la que parte la ley de activos digitales. Se centra evidentemente en lo que son sociedades, dejando únicamente a las personas físicas a un lado. Entonces, el punto de partida necesariamente es constituir una sociedad aquí en Andorra. Entonces, evidentemente, para poder crear una sociedad aquí en Andorra es necesario haber obtenido previamente un permiso, una autorización de inversión extranjera. Actualmente estas autorizaciones de inversión extranjera se suelen resolver en el plazo de un mes y no es tanto el hecho de aplicar a las inversiones extranjeras, sino que hay que presentar toda una serie de documentación que muchas veces es bastante costosa o demora en el tiempo de forma indebida los plazos en los que nuestros clientes quieren venir a Andorra. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja o el gran paradigma que está a punto de cambiar en el futuro? Bueno, pues recientemente, hace apenas un par de semanas, se ha presentado a la iniciativa legislativa un proyecto de ley que modificará esta ley de inversiones extranjeras. ¿Cuál es el kit de la cuestión de esta modificación? Básicamente, uno de los cuatro pilares de esta modificación de la ley de inversión extranjera es la liberalización de ciertas inversiones extranjeras. ¿Exactamente cuáles? Concretamente, las de aquellas personas que residan en estados que tengan suscrito actualmente y en vigor un convenio de la imposición internacional con Andorra. Es decir, en el caso de que en el futuro una persona o un emprendedor vinculado al sector de blockchain o sin sector de blockchain quiera venir a Andorra, si viene de España, por ejemplo, o de Francia, en este caso no tendrá que pasar por esta inversión extranjera. Es exclusivo para temas de blockchain y criptomonedas, sino que aplicaba a cualquier tramatividad. Es decir, muchos de nuestros clientes, pues hay, oye, algunos dedicados a negocios diversos para poder venir, había tres tipos de residencia, ¿no? La residencia pasiva, que es la del jubilado, que invertíamos 400.000 euros. La activa, que es, que te exigía los 15.000 euros de fianza y montar la sociedad previo al permiso de autorización de inversión extranjera. Que para aclarar, ¿vale?, había que pedir un permiso o una autorización de inversión extranjera cuando querías adquirir una participación superior al 10% en una sociedad andorrana, ¿vale? Este requisito, con este proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo, va a desaparecer para aquellos países que tengan un convenio de doble imposición con Andorra. Y por poner un ejemplo rápido, en nuestro país vecino España, pues los señores españoles que vienen aquí se van a ahorrar, pues esa burocaracia de tener que entregar los papeles y de tener que esperar un mes. ¿Estamos de acuerdo, no? Exacto. Entonces, Martí, explica también un poco, porque tú lo seguiste mucho, además, me acuerdo que publicábamos el año pasado en la revista Global Legal Insights, que es una de las revistas más importantes donde se hace una comparativa a nivel mundial de cómo está regulado el mundo del blockchain y de citomonedas en los países más importantes del mundo. Y, bueno, pues nos eligieron a nosotros para escribir sobre Andorra, lo cual fue un honor. Y se puede incluso ver en internet, que luego pondremos un tal, y el de 2023, pues se va a poder ver en breve publicado, porque ya lo hemos entregado. Esto lleva un año y medio, o sea, ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Exacto. Es decir, ahora mismo, el poco de atención está en Andorra por la aprobación de esta ley, pero el trabajo empezó mucho antes. Es decir, no hay que, o sea, partimos nosotros de la idea de que el principal de Andorra quiere crear las mejores condiciones posibles para convertirse en una ubicación muy atractiva para empresas disruptivas o empresas innovadoras, empresas que están vinculadas con esta tecnología blockchain y las criptomonedas. Entonces, de hecho, en la propia ley de activos digitales, si vas a la exposición de motivos, el mensaje del gobierno de Andorra es muy claro. Creemos firmemente que la implementación de este tipo de tecnologías en las empresas de Andorra va a contribuir a posicionarlas en una exposición privilegiada, en una carrera internacional, por atraer talento, por atraer inversión extranjera, por atraer nuevos modelos de negocio. Entonces, bajo esta premisa, hace ya dos años, en julio de 2020, el gobierno de Andorra, con la finalidad de reafirmar este compromiso con lo que es la innovación y la tecnología digital, anunció el horizonte 23. 14, te lo robas. Y hasta 38 enmiendas. Es decir, que ha habido mucho trabajo para conciliar los diferentes partidos políticos de Andorra, pero finalmente aprobar un texto que realmente satisfaga todas las partes. Y aún así, el texto que finalmente se ha aprobado, y sin ánimo de hacer muchos spoilers de lo que comentamos más adelante, ha dejado fuera a una parte importante de lo que es el articulado o el texto original, que es la regulación de todos aquellos activos digitales que pueden considerarse instrumentos financieros. Y bajo esta ley, instrumentos financieros no es solo instrumentos financieros tal y como se prevé en la normativa financiera del gobierno de Andorra, es decir, valores negociables como acciones, sino también todos aquellos activos digitales que se emiten mediante el uso de criptografía y tecnología blockchain. Por lo tanto, al final, la ley actual de activos digitales ha dejado fuera una parte de revolución importante, que si bien en el futuro, como veremos, se va a legislar muy pronto, de hecho, es cierto que avivista un poco de lo que es la idea inicial con la que se promulgó la ley de activos digitales. De acuerdo. Martín, para centrarnos un poco en la audiencia, que es lo que le preocupará, digamos, a los emprendedores, es hasta ahora no había que pedir licencia, ahora va a haber que pedir licencia, y nos vamos a esta diapositiva de aquí. ¿Quién está sujeto a licencia? Es la pregunta del millón. ¿Quién está sujeto a licencia según la ley? En puridad, todos los participantes que la ley establece como que vayan a intervenir en relación con los activos digitales sean emisores de tokens, exchange o plataformas de intercambio, wallets, inversores, siempre y cuando sean personas físicas o jurídicas que, como hemos dicho antes, llevan a cabo su actividad económica con carácter profesional y habitual en ese sector de los activos digitales, estarán sujetos a autorización, registro, supervisión y control por parte de la autoridad financiera andorrana. Es decir, todo el mundo que quiera desempeñar su actividad profesional vinculada al sector de los activos digitales tendrá que pedir una licencia a la autoridad financiera andorrana. Es decir, desde el emisor de tokens hasta el que tiene un exchange hasta las plataformas de trading de criptomonedas o que convierte en criptomonedas al euro y pasamos al siguiente. Y en la minería, ¿qué dice la ley de la minería? De acuerdo. Respecto a la minería de criptomonedas, la ley de activos digitales también regula las actividades de minería de criptomonedas y lo que te dice es que estas actividades estarán sujetas a una autorización previa por parte del Gobierno. No solo una autorización previa por parte del Gobierno, sino que además será necesario, será obligatorio, un informe receptivo por parte del proveedor de servicios eléctricos. Es decir, no solo únicamente la autorización del Gobierno, sino que también el proveedor de servicios eléctricos requerirá el visto bueno para poder llevar a cabo esta actividad de minería. Y luego también los mineros de criptomonedas, sean personas físicas o jurídicas, se tendrán que inscribir a un registro específico de instalaciones de minería de criptomonedas. Ahora bien, la ley prevé unas excepciones. Es decir, no todo el mundo que quiera llevar a cabo actividades de minería de criptomonedas tiene que pasar por estos tres filtros. La autorización, informe receptivo del electricista y registro, que son simplemente las instalaciones de particulares, instalaciones de menos de 10 ordenadores y las instalaciones de minería se basen en la minería de FIFO. La cuestión es que tú compras las criptomonedas por un precio y en el momento en que las canjeas, por ejemplo, a bitcoins por Ethereum, en ese momento hay que hacer un cálculo de la ganancia por el método FIFO. Aunque la autoridad tributaria no rama permite utilizar cualquiera de los tres métodos que se usan generalmente para calcular las ganancias de capital. Es decir, o bien FIFO, o bien LIFO, o bien precio medio ponderado. Pero una vez eliges la primera, tienes que mantenerte firme. Si queréis, porque nos estamos alargando mucho, vamos a pasar a hablar de obligaciones de banqueo de capitales. Hay una obligación de cualquiera de estos players a los que le dan la licencia de una due diligence reforzada y reportar a la WIFAN, que es como si fuera el SEPLAB en España, el Servicio Ejecutivo de Precio de Banqueo de Capitales. Pues cualquier tipo de... Y tiene una serie de obligaciones de reporte. Maldi. Exacto. De hecho, la propia ley de activos digitales lo que dice es que todos aquellos que actúan como veedores digitales, que es como un intermediario entre el gestor de tokens y el AFA, como todas aquellas sociales, todas aquellas empresas que quieran operar con activos digitales que se consideren suministros financieros. Pues aquí tenemos la publicación que hicimos el año pasado, que este año va a surgir, el que quiera saber más detalles, bueno, se puede bajar en PDF y tal, pero esto es de acceso libre. Es esta publicación, Global Legal Insights, que hace una comparativa de criptomonedas y blockchain a nivel legal y regulaciones. Y que nosotros escribimos el año pasado y este año hemos nos han vuelto a elegir, lo cual ha sido un gran honor. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias, Dayana. Y bueno, espero que le haya resultado interesante a la gente de lo que hemos comentado. Obviamente, en tan poco tiempo no se puede entrar en grandes detalles, pero para cualquier duda o cuestión pues hoy nos podéis contactar por vía telefónica o reservar una consulta a través de la web o lo que sea. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.